Se ha vuelto un vicio, da cualquiera una adicción Completamente necesaria, cuando viajas por mis áreas Se me anula la visión Peligroso, tal vez todo se sienta dulce pero es doloroso Agarro tu mano camino y me siento grandioso No tengo alas, pero tú me haces volar Y así va la vida, no importa lo que digan Si al final somos tú y yo, jugando a ser tímidos Así no sabemos Yo no te quiero, más bien te adoro Tú eres mi estrella, mi luz, mi tesoro Nunca te vayas, no me dejes solo Ayer estaba sentado en la luna por llevarme tan alto Tu afecto en un encanto Tú eres mi estado natural O eres mi dosis medicina, mi locura en la intimidad It's alright Tu miel y tu piel, mi vida se ven tan bien Esto no deja de crecer Peligroso, tal vez todo se sienta dulce pero es doloroso Agarro tu mano camino y me siento grandioso No tengo alas, pero tú me haces volar Y así va la vida, no importa lo que digan Si al final somos tú y yo, jugando a ser tímidos El sabor, ha sido sabor Y si me quiero desbar, solo tengo que besar Debajo de tu barris Peligroso, tal vez todo se sienta dulce pero es doloroso Agarro tu mano, camino y me siento grandioso No tengo alas, pero tú me haces volar Y así va la vida, no importa lo que digan Si al final somos tú y yo, jugando a ser tímidos Has sido sabor